¿Qué onda escalditos? ¿Cómo están? Pues bueno, en esta ocasión estamos de nuevo en Plague-In. ¿Qué tiempo que no había jugado Plague-In? Estamos con un nuevo tipo gen, un nuevo virus que sería el tipo parásito. Vamos a aumentar los códigos genéticos. Tenemos puntos genéticos en cada partida que nosotros pasamos. Nos van brindando algún extra. Y siempre en la forma normal. Lo vamos a dejar como Pax 12. Podemos ver toda la información. Siempre nos brinda toda la información. Vamos a pasar de alto todo ello. De igual manera, ¿dónde vamos a poner el parásito? Lo vamos a poner en Egipto en esta ocasión. Porque es un clima muy caluroso y vamos a mejorar la transmisión. Ok, hemos brotado en Egipto. Ya tenemos nuestra primera persona afectada. Y podemos ver ahí los puntitos rojos. Cómo se va esparciendo nuestro parásito. Adicionalmente, podemos ver en la parte izquierda de abajo. La afección. Que serían los puntos de ADN. Que vamos a poder mejorar nuestro virus. Y le he dado en el mundo. Para ver cómo va infectándose. Podemos ver que tenemos 51 infectados. Y podemos ver que nos va brindando notas de que hemos acumulado puntos. Adicionalmente a ello, en la parte derecha podemos ver que un porcentaje de 0. Que sería la cura. Por el momento no hay información. O no están creando la cura. Y eso es bueno. Porque así podrá transmitirme a más personas. Ok, hemos mutado. Vamos a dejar la mutuación. Porque este tipo de virus cuesta. Que se transmita. Vamos a mejorar la transmisión. Por tipo agua y por tipo aire. Vamos a ver si esto nos ayuda a que se transmita. O se propague más rápido. Y... Ok, infectado de miles de personas en Egipto. Perfecto. Tenemos puntos de ADN. Ahí vamos adelantando el tiempo. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo van los aviones. Cómo se va transmitiendo el virus a las personas. Y cómo van viajando de un lugar a otro. Ha llegado al oriente medio. Ok, hemos llegado a Rusia. Y se va exparciendo. Vamos con las burbujas rojas. Que son las de ADN. Que es lo que nos interesa. Y tener más puntos. Tenemos 43 por el momento. Estamos infectando más países. Podemos controlar su recorrido. Perfecto. Ok, mira. ¿Cómo se ha expresado? Ya vamos por Estados Unidos. De ahí se va a propagar a Centroamérica. Y todo Latinoamérica. Eso es bueno. Eso es bueno. Ha empezado a extenderse. En el mundo ya tenemos infectados 43 mil. No. Sí. No. Bueno, casi millones de personas. Ok, vamos a mejorar esto. Es la simbiosis. Es para que... Bueno, el parásito se filtra en el cerebro. Y más que todo también lo de... Lo del frío, ¿sí? Es más contagioso que el VIH. Pax 2 se ha aumentado el desarrollo síntoma tos. Voy a dejarlo. Hemos dejado la tos para que esto se propague más rápido. Probablemente no llame la atención de los doctores. Eso sería excelente. Vamos, vamos a ver aquí. Mira Egipto. Cómo está de rojito. Y ya se va exparciendo por todo el mundo. Ok. Nos está dando bastantes puntos de ADN. Eso es súper bien. Y la cura está cero. ¿Sí? Ok. Hay países todavía en que no he infectado. Ya vamos a ver cómo lo mejoramos. Ya llegamos a Canadá. Y también a Sudamérica. Eso está súper bien. Ok. Perfecto. Mira cómo se propaga. Mira cómo se propaga el parásito, chicos. Está genial. Honestamente, me fascina cómo se va propagando. Bueno, pues comentaros también, pues, que adicionalmente a Plaguein veo que les ha encantado. Les agradezco mucho el apoyo. Vamos a mejorar la resistencia a los medicamentos, ya que eso ayuda a los países más desarrollados como Estados Unidos o países así muy fríos. Ok. Kazajistán. Ya está empezando a caer. A infectados. Ok. Mira cómo se va propagando. Honestamente, me fascina la idea o cómo se crea este virus y cómo vamos. Quiero llegar a donde están los zombies. Honestamente, he visto que hay más mapas o más jugabilidades de zombies y eso me llena mucho la atención. Me llama mucho la atención, perdón. Mientras estoy jugando, como que se me traba la lengua, pero ahí vamos. Ahí vamos. Ok. Ha aumentado el nivel de alerta de mi virus. Probablemente ya van a empezar a hacer la cura. Espero que no, espero que no. Día de conciencia sobre el PAX 12. Ok. Están haciendo días de conciencia. O sea, China ha sido la primera. Ok. Hemos mutado desarrollo de síntomas. Lo dejamos. Mira cómo se va. O sea, cómo va afectando todo el mundo. Y ya empezaron a crear la cura. Ya llevamos 1% de cura. Se cancela el mundial de fútbol. Perfecto. Perfecto. Me falta todavía infectar algunos países. Estoy un poquito afligido ya. Ok. PAX ha entrado en una lista de vigilancia de la WHO. Ajá. ¿Cómo mejoro esto? Vamos a ver cómo lo mejoramos. ¿Qué puedo mejorar ahorita? Resistencia a los medicamentos nos va a ayudar. Reorganización genética también para que, o sea, la cura no sea muy rápida. O sea, que les cueste. Y dentro de los síntomas, ya tenemos algunos síntomas que ha mutado nuestro virus. Nuestro parásito, por decirlo así. Vamos a mejorar esto. Lo que necesito es que se infecte la totalidad del mundo. Que no haya o no... Sí, que no haya ni una persona en el mundo que no esté infectada. ¿Por qué? Porque si empiezo a matar a lo loco, probablemente, o sea, sí los erradique. Pero tienen personas que todavía quedan vivas. Y se vuelva a reproducir el mundo. Ha mutado desarrollo síntoma parálisis. Se confirma la primera muerte del PAS. La cura va al 7%. Ok, reventamos estas bolas azules. Ya que es como que los países se pasen información de la cura. Y si lo dejo, probablemente la cura apueste más. Bueno, aumente más la posibilidad de que se haga más rápida, quiero decir. Ok, ya casi estamos infectando todo el mundo. Escúchalo, musiquita. Me encanta. Ok. India se ha infectado en su totalidad. Los muertos sí van aumentando. Van por 130.000 aproximadamente. Intrigan los Juegos Olímpicos. Ok, ok, ok. 21% de la cura, chicos. 21%. Ok, va viajando. Se le están pasando información sobre, bueno, de país a país sobre la cura. Uf. Tenemos 62 puntos. Ha mutado a desarrollo de síntoma de inflamación. Creo que va a empezar a poner, bueno, a matar, ¿sí? Ok. Vamos a poner esto y esto. Hemos puesto los resultados netales. Última persona. Ok. Ya todas las personas del mundo están infectadas, chicos. Pero no tenemos muchos puntos. Ok. Nuevo informe. 75 millones de personas. Van muriendo. Van muriendo las personas. Ya la barrita se va poniendo como que entre negra. La barrita de abajo. Y puedes ver que ahí van aumentando los muertos. Vamos a dejar que, bueno, que el parásito haga lo suyo, chicos. Que el parásito haga lo suyo poco a poco. Y vamos a ir sumando más puntos de ADN. Somos más muertes que la viruela. En Francia está pasando un caos. La cura del PAX está en un 50%. Ok. Eso no me aflige. Se escuchan cuervos. O sea, que está muriendo la gente. Anarquía en Islandia. Debido al PAX tenemos 95 puntos. 99. 100. Ok. Ya creo que puedo mejorar un poco más que todo el virus. Bueno, este parásito. Pero no sé si mejorarlo. Lo voy a dejar todavía. Se ha parado la cura en 66%. 67. Ojito, chicos. Ya como que los laboratorios ya no están funcionando. Como que todos se están muriendo. ¿Sí? ¿Rusia? O sea, Rusia ya la dio. Ya estiró la pata a Rusia. Mira. O sea, ya maté a todos en Rusia. En el mundo todavía quedan personas sanas. Llevamos el 99%. Yo creo que ya murieron. Se quedó el 70% la cura. 71. ¿Hay personas todavía vivas en el mundo? 19, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10,000. Ok. Ya murieron. Ya la cura ya no se está haciendo. Y el mundo está cayendo. Ahora solo toca esperar, chicos. Wow. Es fantástico cómo se crea este tipo de virus. O sea, ver cómo se va afectando a las personas. Y bueno, el tiempo en que se produce una cura. Si todo el mundo se uniera o todos los países se unieran a crear curas. Creo que sería un mundo más libre de plagas. Así como este tipo de virus. Estamos jugando a ser dios, chicos. Interesante. Ya, eh. O sea, ya murieron. Ya solo quedan 30,000. Bueno, menos todavía. De igual manera, déjame tu comentario si te ha gustado este juego. Hemos ganado con la PAX. Hemos aniquilado cualquier forma de vida en la Tierra. La Tierra ha quedado desolada en su totalidad. Si te gustó el video, dale un fuerte like. Si te gusta este tipo de contenido, déjamelo en los comentarios. Vamos a seguir subiendo más contenido de esto, de plugin. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Que me apoyes con tu suscripción. Ya que con ello, pues yo sigo creando más contenido como este. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir. Vamos a ver qué ha pasado. Puntos totales. Y tenemos una nueva plaga, chicos. Este plaga vamos a seguirla en el próximo video. Así que nos vemos, chicos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!